¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito domingo. Yo estoy grabando esto el sábado a las 10 de la noche. Estoy sola en la casa, solamente está Figaro, pero a Figaro no le gusta estar aquí adentro encerrado, así que está fuera. Así que estamos solos. Si ven algo o escuchan algo, pues ahí me dirán en los comentarios porque, pues, estoy solita. Pero bueno, vamos a bajar un poquito. Ahí está. Pero bueno, el día de hoy, como todos los domingos, traemos sus experiencias paranormales, las que ustedes me envían, y en cada video cuento tres. Pero bueno, entonces, si tú quieres, pues sí, compartirnos tu historia y que yo la ponga aquí. Recuerda que puedes ser anónima, puedo decir tu nombre, puedo decir los datos que tú quieras o no decirlo. Simplemente me tienes que poner como el contexto en el mail y decirme qué datos sí y qué datos no, y ya yo veré cómo, pues, muevo ahí para que, pues, sí sentirá el contexto, pero no diga sus datos. Y pues ya. Pero sí, necesito que me lo digan en el mail. Y con eso ya no se preocupen. Yo hago lo que ustedes me digan en el mail. Si quieren que sea anónima, no digo su nombre. Y demás, recuerden que yo leo las historias, yo las selecciono, yo las cuento. Entonces, todos esos detalles yo los veo. Y bueno, antes de comenzar, aquí van a estar apareciendo mis redes. Tengo estas cuatro. Recuerden que subo videos cortitos en TikTok y en Facebook, entonces me pueden seguir por allá. En Instagram es como más personalillo. Y en Twitter, pues, nomás ando dando likes ahí. O sea, pero bueno, este. Y recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones donde diga todas. Para cada que yo suba un video, pues, te notifique YouTube. Si no, pues, es muy difícil que te notifique. Pero si aún así no te notifica, tú ven al canal y hay de cuatro o cinco videos a la semana. Así que, pues, encuentras contenidos nuevos sí o sí. Pero bueno, vamos a comenzar con la primera historia. Adelante. Fantas metas, antes de empezar, yo les quiero lanzar aquí una pregunta que me gustaría que me contesten antes de yo contarles la historia. Es algo a lo que, pues, sí me da curiosidad. Cada quien tiene sus razones para contestar diferente. Pero mi pregunta es, si a ustedes se desapareciera el espíritu o vieran a una persona de su familia que ya murió y que la están viendo constantemente, ¿eso les traería paz o los asustarían en algún punto? O sea, pónganse a pensar bien de que probablemente se aparezca sentado, sentada el miembro de tu familia que tú estés pensando en tu cuarto y tú lo veas. ¿Qué sentirías? O sea, ¿sentirías bonito? ¿Sentirías miedo? Piénsalo bien y me lo dices en los comentarios. Pero ahora sí, vamos con esta historia que es de Emilia. Ok. Emilia cuenta dos historias, pero bueno, total. La primera le pasó a su tía. Dice que esta historia es de su bisabuela, pero ella la trata como su abuela, ¿ok? Entonces, si digo abuela, se refiere a su bisabuela, pero bueno, para entrar en contexto. Dice que su casa es de dos pisos. En el primer piso solo hay una habitación, está la cocina, la sala de estar y esta habitación es la única, que está en la parte de abajo y en la parte de arriba, pues obviamente hay más cuartos. Entonces, en el piso de arriba dormían su abuelita y su abuelito, ¿ok? Tiempo después su abuelito fallece y su abuelita empieza como a tener algunos problemas de salud, por lo cual deciden como familia que su abuelita ya se mude de alguna manera al cuarto de abajo, pues para que pueda tener como más movilidad y así, y que se quede ahí, en ese cuarto de abajo. Entonces, como estaba delicada de salud, la tía de Emilia decide dormir con su abuelita allá abajo, o sea, en el cuarto, pues, porque había una cama de salud, o sea, había dos camas, entonces en una estaba su abuelita y en otra dormía su tía. Ahora, la enfermedad de su abuelita, o sea, sí estaba ya controlada, realmente es que no, no era como que su abuelita estuviera, ya saben, como muy delicada o así, por lo cual cuando su abuelita fallece, pues sí fue un tema como que los agarró, pues desprevenidos totalmente, les digo, porque ya su salud estaba controlada y ya estaba, pues, bien. Entonces fallece de repente y, pues, bueno, así queda la situación, pero su tía decide mudarse definitivamente a este cuarto donde dormía, pues, con su abuelita, ¿no? Entonces ahí estaba ya durmiendo ella y, pues, todo aparentemente normal. La cosa, y es por esto que entré con, o sea, con esa pregunta antes de comenzar con la historia, es que dice que ella se levantaba por la mañana, ¿no? Pero dame cuenta que cuando ella abría los ojos de que ya se había despertado, notaba que había alguien sentado en la cama de al lado, es decir, donde dormía su abuelita. Y la persona que estaba ahí sentada, pues, se asemejaba mucho a su abuelita, o sea, estaba ahí y pasaba otro día y la volvía a ver ahí sentada y pasaba otro día y la volvía a ver ahí sentada hasta que un día abre los ojos y se despierta y el espíritu estaba ahora sentada ahí en lo que era la cama donde dormía su tía, pues. Entonces, que sintió, o sea, que la veía y que, pues, sí se parecía mucho a lo que era su abuelita, pero estaba como mucho más flaquita. O sea, sí estaba un poco cambiada, pues, no era así tal cual como la recordaba antes de morir. Y en ese inter, como que le, pues, sí, como le pone la mano así encima y dice que la sensación fue de que estaba, pues, muy fría y que le dijo, es que no puedo descansar por algo, ¿no? O sea, por alguna situación. No le contestó su tía, pero la seguía viendo y la seguía viendo al punto en el que a pesar de que era su abuelita, ya no le gustaba verla. Entonces, una vez la volvió a ver y le dijo, necesito que dejes de venir. O sea, necesito dejar de verte porque ya no puedo estar en paz. O sea, ya le generaba algún tipo de miedo estarla viendo. Y por eso es que les digo, o sea, si yo viera a mis abuelos, que también murieron ya hace años, sí me daría miedo. No sé, no sé la sensación. Sería como agridulce. O sea, sí, porque yo los quise mucho. Obviamente los quiero mucho y así y lo demás. Pero aún así, verlos, pues, no, no. Siento que no es algo natural. Pues, o sea, siento que no es algo que me gustaría. Entonces, es aquí cuando entra, o sea, la pregunta que le hice al principio ¿Ustedes qué sentirían? Porque aquí les digo, le decía, ¿sabes qué? Ya no te quiero ver. O sea, por favor, ya déjame en paz. Así tal cual le dijo. Por favor, que ya la dejara en paz porque no se podía concentrar en nada de lo que hacía por estar pensando en que siempre la estaba viendo. Y cuando se lo pidió así, ya déjame en paz, la dejó de ver. Entonces, pues, probablemente, no sé, si a la señora, la abuelita, pues, si le preocupaba algo de ella, de la tía, o no sé. Y bueno, esta situación de que se aparezca familiares que ya fallecieron en la familia de Emilia no es nuevo. O sea, también les pasó anteriormente. Entonces, pues, quién sabe si hay ahí alguna preocupación familiar por la cual a lo mejor no puedan descansar en paz. Y por eso es que se quedan un rato. No, no lo sé. Y bueno, la segunda historia que nos mandas más cortita y tiene que ver más como que fallos en la Matrix. Ya ven que estos temas también nos andan agradando mucho. Y es algo muy sencillo, pero si te pones a pensar, son cosas como que a lo mejor a ustedes también les ha pasado y sí se quedan de qué. ¿Cómo fue que pasó esto? Porque dice que ella tiene una camiseta que es blanca con un estampado característico. O sea, uno ya conoce su ropa. Entonces, ya está muy viejita esta camiseta y se la pone solamente para dormir. Entonces, ese día recuerda justamente haberla doblado y guardado en un cajoncito porque, pues, en la noche se le iba a poner para dormir. Entonces, ya llega la noche, abre su cajoncito y de que no está la playera. Entonces, se quedó de que, pero sí, yo la guardé hace unas horas. O sea, ¿dónde está? Y entonces se pone a buscarla por todos lados y de repente se da cuenta de que está colgada donde se supone que es la ropa que acababan de lavar y que se estaba secando. Pero esa misma ropa se estaba secando un día anterior. Es decir, cuando ella se quita la playera y la guarda, la ropa ya estaba tendida, ¿saben? O sea, no fue como que se lavara después o algo así. Porque aparte quien lava la ropa de su mamá y su mamá todavía ni siquiera llegaba del trabajo. Entonces, sí estuvo raro. Pero, ¿a alguien de ustedes le ha pasado algo parecido? Díganmelo en los comentarios. Ya saben que me encantan este tipo de historias. Oigan, ¿a quién la luz me anda jugando medio chueco? Prenderá la luz nada más porque me veo mejor, porque de verdad me veía así, o sea, sin cara, nada más los ojos y la boca. Qué miedo. Pero bueno, en esta segunda historia hace mucho que no teníamos historias con psicofonías. Así que ahora sí tenemos una. Recuerden que si ustedes me van a enviar algún audio, necesito que sí se pueda descargar, porque si me lo envían así como que directo de WhatsApp, no lo voy a poder descargar. Necesito como que lo guarden primero y luego me lo manden y así sí lo puedo descargar y escuchar. Pero bueno, esta historia es anónima, entonces ahí les va el contexto. Dice que su novio, es una chica, entonces su novio le comentó que su amigo ha estado acampando en un terreno baldío que tiene su papá. O sea, razones no sabemos, simplemente que ha estado acampando un poco ahí y que dice que varias veces ha escuchado unos ruidos a tempranas horas de la madrugada, es decir, estos no son las 3 de la mañana ni 4, porque en el audio podemos escuchar unos pájaros, es decir, que a lo mejor ya está amaneciendo tal vez 5 de la mañana, algo por el estilo yo quiero suponer. Pero este tipo de ruidos, pues no es algo normal, incluso parece como si alguien susurrara a lo mejor muy cerca del micrófono o como si alguien estuviera gritando, pero no sé. Bueno, ahorita se los voy a poner. Dice que su amigo no es muy creyente en lo paranormal, sin embargo, estos sonidos que él ha estado escuchando sí lo intrigan demasiado al punto en el que se puso a grabar porque no encuentra explicación de qué fregados está escuchando. Ahora, este audio fue grabado a donde cuenta el martes, ¿no? Y el viernes siente, o sea, sigue escuchando los ruidos, les digo, siempre como una hora de la madrugada, no en el día, no así. Y ese día a la una y media de la mañana aproximadamente, él estando acampando sintió que algo le cayó en la espalda. Tampoco sabemos si está como, o sea, acampando, puede ser o bajo las estrellas, así tal cual, o en una casa de campaña. Ese detalle no lo sabemos, pero si le cayó algo en la espalda, a lo mejor está así tal cual bajo las estrellas, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece si lo escuchamos? No. Ok, entonces les digo La primera vez que yo lo escuché parece que alguien le dice como Hola, pero luego no Parece como un grito No sé, ustedes qué opinan Se los voy a poner de nuevo un poco más lento Para ver si se escucharon Si es alguna palabra Un detalle aquí es que el amigo nunca habla Durante la grabación Simplemente como que puso a grabar Cuando empezó a escuchar estos sonidos Y como les dije, son los pájaros los que se escuchan Entonces yo quiero suponer que Pues sí Pues es como a las 5 de la mañana O 4 y media tal vez Pero pues, ¿ustedes qué opinan? Y bueno, llegamos a la tercera historia La cual considero yo que es una de las más fuertes de este video Esta es de Zaira No me pide que sea anónimo Y es una historia fuerte Por la cual voy a tener que a lo mejor omitir un poco de palabras Tanto por las políticas de YouTube Y para que pues sea aceptable Que todo el mundo pueda ver este video ¿Ok? Entonces, bueno Espero me entiendan Es un poco más fuerte De lo que a lo mejor yo voy a decir aquí Pero bueno Esta historia es de Zaira Y bueno, todo empieza cuando Zaira estudiaba El bachiller, dicen Y que conoció a una compañera Total, dice que En algunas ocasiones La compañera iba al baño Y se tardaba muchísimo tiempo Lo cual era raro Cuando Zaira le decía así como de que ¿Por qué te tardas tanto en el baño? Ella contestaba que veía a una niña Y que esta niña que ella veía Quería jugar con ella Entonces pues por eso se tardaba tanto en el baño Porque pues estaba como que O comunicándose O jugando con esta niña que veía Entonces pues ellas ya eran como de prepa Entonces pues así como que hubiera niños Y mucho menos en el baño Pues no Total La mamá de Zaira Y la mamá de esta compañera suya Se hacen amigas La mamá de su compañera Era tarotista Y también hacía otras cosas Por ejemplo Dice que hacía amarres negros Que no sé qué diferencia Tenga un amarre negro A otro tipo de amarre Porque se hacían amarres negros Y amarres de todo tipo Incluso pone Hasta donde sé La señora no tenía reparos En hacer amarres Incluso entrenamientos Suena potente Ok Entonces concluyen el curso Y entran a la universidad Entonces su compañera ya no estudió Por lo cual se alejan ellas un poco Y su compañera como no estudió Entra a trabajar a una tienda En una plaza de su ciudad Que dice que vendían aparatos tecnológicos Entonces pasa mucho tiempo Dice que como nueve o diez años Los alejaron Porque pues simplemente Ya no se veían ni así Por lo cual pasó Les digo Tanto tiempo como diez años Entonces por casualidad Se encuentran pues Y empiezan a platicar Entonces Un detalle que Zaira notó Fue que esta chica Se vestía como mucho de negro y rojo Que en teoría sería como algo normal Pero a lo mejor tiene que ver Con un poco de contexto Que viene después Entonces se quedan hablando Y entonces Mientras estaban Ellas platicando Se empiezan a escuchar Como a lo lejos Unas detonaciones De arma Ok Pues Zaira como que se asustó Y Esta chica La compañera le dice así como No, no te preocupes Mi esposo nos protege Y ella se quedó Y ella se quedó como Ok Total Zaira se había quedado Recientemente Sin trabajo Entonces esto Le platicó A su compañera Y la compañera Le insistió Que fuera con ella Y con su mamá A que le realizaran Una limpia Entonces Zaira La verdad es que Si tenía mucha necesidad De encontrar un trabajo nuevo O sea Le estaba costando trabajo Entonces Como se sentían Esa necesidad De ya conseguir Aceptó ir Con estas Dos personas Para que Le realizaran La limpia Porque hasta tenían Un local y todo Entonces dice Pasaron 16 días Así contaditos Y consiguió Un mejor empleo Del que La habían despedido Anteriormente Ahora Ella sí consiguió Un trabajo Mejor que el que tenía Pero Cuando lo consiguió Recuerden que le hicieron La limpia Después consiguió el trabajo Empezó a tener Unas pesadillas Muy lúcidas Muy Muy feas O sea Terrores nocturnos Pues Entonces en estos Terrores nocturnos En estas pesadillas Que ella tenía Veía a alguien Dice que era Un hombre de negro Con sombrero En sus sueños Y que Sentía en sus sueños Como este hombre Pues era como Violento Y quería Como pegarle Y hacerle Más cosas Más horribles La verdad A este punto Cuando les estaba ya Contando esto Ella ya estaba Como muy agotada Se sentía Muy cansada Se sentía mal Porque estos sueños Pues no la dejaban dormir Les digo Eran terrores nocturnos Entonces Soñaba Se despertaba Volvía a dormir Soñaba horrible Se volvía a despertar O sea Ya se estaba sintiendo mal Entonces Volvió a ir con su amiga A su casa Y volvieron a hablar Como que De este tema De este ente Que Zaira veía En sus sueños Y su compañera Le dijo que Pues que ella También lo veía O sea que así Tal cual Zaira lo describía Así también Lo veía Esta Pues su amiga ¿No? Y que a raíz De que De que su amiga También veía Este ente Desde antes Que le pasara A Zaira Le había contado Su mamá Y su mamá La había llevado Como hacerle Tipo un exorcismo Pero en vez de Mejorar Todo Empeoró Y su mamá Medio se dedicaba A eso Y viendo que El exorcismo No había funcionado Para nada Al contrario Como que le dijo Al ente Pues que ya Los dejara en paz O en su defecto Que dejara en paz A su hija Y que ella Hacía lo que El ente quisiera O sea Como que le dijo Ok Deja de molestar A mi hija Y mejor Pues moléstame a mi No casi casi Más o menos Como yo entiendo Este ente Y la mamá De la chica Hicieron un pacto Pero hubo Un tercer involucrado Ok Y este hombre El tercer involucrado Fue que nos ayudó Como que Hacer ese pacto Obviamente Esto era como Un pacto Con un demonio Saben O sea No era un ente Bueno Eso que ella Tenía encima Que la estaba molestando De alguna manera La mamá De la amiga De Zaira Se casó Con este ente O sea O con este demonio Porque tal cual Eso era como Una de las cosas Que había pedido Entonces De alguna manera Yo siento O sea Eso no lo dice Zaira Eso yo lo siento Que a lo mejor De esta manera Es que Ellas tenían como Pues sí Esta Pues a lo mejor Poder Vamos a ponerlo así De hacer los amarres Y que fueran efectivos De la limpia Que le hizo a ella Que fuera efectiva Y sí fue efectivo Porque pues sí Consiguió trabajo Pero Tuvo repercusiones Luego luego Que eran las pesadillas Y ver a este ente Que no le gustaba Curiosamente Cuando le dice a su amiga Oye veo un ente así Su amiga le dice Ah sí Yo también lo veía Hace tanto tiempo O sea Así 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 ¿Verdad? Y Zaira así De que Ajá Así así tal cual Porque este ente Ya estuvo relacionado Con su compañera Desde antes Y entonces Su mamá le dice Yo hago lo que tú quieras Pero por favor Deja a mi hija Y de alguna manera Hacer un pacto O sea Como que se casan Ya me van siguiendo Como el hilo más o menos Y entonces A raíz de que Su mamá hace este pacto O se casa Con Pues este ente Demonio Tuvieron Cosas Muy raritas Es decir Que ganaron Boletos de la lotería Es decir Se les otorgó dinero Así De la nada Y así tuvieron como Varios golpes de suerte Y entonces Al ver que Esto les estaba ocurriendo Estas cosas como De muy buena suerte Como que se les estaban Otorgando ricas Y así Su amiga Decía Hacer lo mismo O sea Como que Hacer este tipo De pacto O Que se casaba Con otro demonio Pues para ver si así También les iba bien Y por eso es que decía No te preocupes Mi esposo Nos protege Porque pues su esposo Se está refiriendo A uno de estos entes Entonces Zaira dijo ¿Saben qué? Esto a mí No me gusta Y yo no quiero Esto para mí Así que No gracias Entonces Ella sale De la casa de ellas Se va rápido Como hacia A buscar su transporte Dice que iba a reze Y reze todo el camino Porque pues La sensación Que ella estaba sintiendo Al momento de que Le estaba contando Esto No le gustó Para nada Y entonces Empezó a notar Como ciertos patrones Dice que Justo Se baja del transporte Y ve que el semáforo Estaba en rojo Y que una camioneta Estuvo a nada De atropellarla Así A centímetros Entre rojo y negro Como se vestía La amiga ¿Saben? Entonces a lo mejor Tiene algo que ver ahí Llega Zaira con su mamá Le cuenta todo esto Y su mamá le dice Bueno Vamos a hacer Pues lo contrario Que es ir a la iglesia Y hacer Cosas como de Bueno vamos a confesarte Y cosas así ¿No? Entonces Ya que hace todo esto Dice que si se sintió Más tranquila Pero ojo aquí Que el trabajo Que ella ya tenía Recuerden que había conseguido Un mejor trabajo Que el anterior La despidieron Entonces Si es como Demasiada coincidencia ¿Saben? Entonces dice que De esto ya tiene tiempo Pero cuando pasa Por donde es el local De su amiga Y de su mamá Pues le da como Pues si como tristeza Ver que hicieron ellas Como para obtener Lo que ahorita tienen Y pues le recuerda mucho A como se sintió Ella Lo cual pues si es algo Muy fuerte Y No es la primera vez Que escucho algo parecido Así que Pues díganme en los comentarios Si alguno de ustedes Ha escuchado este tipo De historias Pero bueno Fantasmitas Esas fueron las tres historias Del día de hoy Espero les hayan gustado mucho La última se me dio Un poco escalofrío Les tengo que aceptar Pero bueno Espero que les haya gustado Que susto Dame su cola Los quiero mucho Los estamos viendo Al siguiente video Les mando muchos besos Y Pues los quiero mucho Ya les dije Bye Bye